Buenas tardes, es momento de conocer la información del pronóstico del tiempo. Estamos a 17 grados, la máxima que estamos esperando el día de hoy. En los 19 grados es un día parcialmente nublado en la comarca lagunera, donde tenemos también una humedad bastante elevada en estos momentos en el 45% y un viento que alcanzará los 20 km por hora. La presión atmosférica en los 1019 milibares en la radio de San Solar se sigue manteniendo bastante alta en 12. Hay que tomar vitamina C, abrigarse por las mañanas, evitar estos cambios bruscos de temperaturas de repente cuando entramos a las tiendas que están muy calientitas y luego salimos a lo frío, es lo que hace que nos enfermemos, así que mucho ojo con eso. Seguimos teniendo máximas de 27 grados y mínimas de 5 grados. Ya se van recuperando las temperaturas en la comarca lagunera y bueno, de igual manera, seguimos teniendo este frente frío que deja su más aire frío y sigue provocando un poco de viento que es lo que da la sensación de, bueno, de que sigamos sintiendo todavía esa sensación térmica mucho menor. Para Parras de la Fuente, 17 grados a la máxima y 4 grados a la mínima. Francisqui Madero, San Pedro, Nases, Matamoros y Viesca, 19 grados a la máxima y 6 grados a la mínima. Del otro lado del mapa también Parama, Pimitla, Abuelillo y Bermejillo, 20 grados a la máxima y 6 grados a la mínima y la ciudad de Torreón también espera 20 grados a la máxima y 6 grados a la mínima. En el mapa satelital hemos tenido mañanas muy frescas, incluso la temperatura el día de hoy descendió hasta los 5 grados por la mañana hacia el amanecer y es que tenemos el frente frío número 24 de la temporada que si se fija está en azul y rojo y esto quiere decir que está en calidad de estacionario. Bueno, eso provoca también un temporal lluvioso en el país y fuertes rachas de viento que estarán afectando a la República Mexicana para que lo tome en consideración si piensa viajar. De igual manera, hay lluvia para algunos destinos de la República Mexicana este fin de semana. Y la luna sigue bastante hermosa, ya le estaremos recordando cuando se acerque un poco más del eclipse lunar para que lo pueda disfrutar en compañía de su familia y el día de hoy tendrá 42% de iluminación. En Chevrolet, dile adiós al 2017. Arriba de tu nuevo Chevrolet, Equinox 2018 con retos mensuales desde 5.800 por sistema de redes. Ángela del Río M por Twitter, Facebook e Instagram, donde constantemente le estoy diciendo qué está pasando con el pronóstico del tiempo. Hasta aquí la información, yo regreso el día de mañana.